¡Suscríbete! Así es Pero en realidad, ya todo se acabó Tú y yo, Sentano ¡Ey, Sentano! 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 ¡Eso sí! Donde hubo amor, solo quedan recuerdos Donde hubo fuego, solo quedan cenizas Cenizas de amor Cantamos, cantamos Hermoso recuerdo de un día Un amor hermoso que pasa ¡Cuenta, cuenta, mi gente, mi gente! Un hermoso recuerdo de un día Un amor hermoso que pasa Cuando nos juramos amarnos Viendo te quiero, te amo Tú y yo juramos amarnos Todo fue muy cierto, hay miedo ¡Ay, quedó! ¡Señáralo! 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 De que yo sufría, no lo niego ¡Estás perdonando, mi gente! ¡Pero te fuiste, amor! Tú por tu camino te fuiste Y yo no sabía a dónde Entonces me quedé perdida Perdida sin una esperanza Sin esperanza ¡Arriba, arriba! ¡Ey! ¡Amor! ¡Dilo! Ya todo se acabó ¡Sí es! Ya todo terminó Te fuiste ¡Sí! Sin importar Todo el dolor que me causaste ¡Arriba, chau! ¡Sentano, no, sentano! ¡Ey, sentano! ¡Ey, sentano! ¡Ey, sentano! ¡Ey, sentano! ¡Ey, sentano! ¡Ey, sentano, sentano! ¡Eso sí! ¡Uh! Para mi gente sabrosa En la costa En la sierra Y en la selva ¡Lo cantamos! ¡Me mi querido Perú! ¡Yo otra vez! Hermoso recuerdo De un día De un buen hermoso que va Hermoso recuerdo De un día De un buen hermoso que va ¡Ey, sentano, que tengo, sentano! Cuando nos juramos Amarnos Diciendo que quiero Te amo Tú y yo juramos Amarnos Todo fue muy cierto Ahí quedó ¡Llegará! Ahí quedó ¡Llegará todo el dolor! De que yo supía No lo miedo Nos perdonamos Mi vida De que yo sufría No lo niego Y se dice Nos perdonamos Mi vida ¡Por el mundo, por el mundo, señores! Tú por tu camino Te fuiste Y yo no sabía A dónde Entonces me quedé Perdida Perdida Sin una esperanza Sin esperanza Poquita, poquita, señoras y señores Vamos llegando a la recta final ¡Aquí está! ¡Uh! ¡Támonos que ganan los amorosos del Perú! ¡Rue, Alwin, Coyo! ¡Cómo no, Ronald! ¡Carri! ¡Hemos terminado! ¡Qué pena! ¡Es muy doloroso recordar! Sigue tu camino Yo en mi Dios Buscaré a ti A yo A mí A mí A mí A mí A mí A mí Salud, salud, salud Solo es el jugo más adentro Por aquí, por aquí, por aquí Arriba las manitos ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Sabor, sabor, sabor, sabor! ¡Y más sabor! Con Giovanna Anto Así, así, así se baila aquí Así, así, así se baila aquí Levante los brazos, levante los brazos ¿Dónde está la gente de Monsenacio? Los días, lima, 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 lima ¡Eso sí! Y la mancha más aleje Y la mancha más aleje Y la mancha más aleje Y salta, y salta, y salta, salta, salta